Seguimos en la Escuela de Equitación del Ejército, ahora vamos a tener la palabra de un ganador, 90 centímetros y un metro, Emilio Lazo, así que vamos viendo los recorridos y dialogamos con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con Jorge Rossi también? Claro, con Jorge Rossi y practico ahí. ¿Y practicas ahí? Sí. ¿Te gustan los caballos hace años, me imagino? Me gustan mucho, sí, de chiquito. Mi primera experiencia con un caballo fue cuando estaba en el campo con mi madre, ¿no? Y la primera vez me caí, pero después lo que pasó fue que me subió mi madre para que no tenga miedo a los caballos y bueno, está. ¿Y ahí arrancaste? Sí, ahí arranqué y me empezó a gustar la agitación. Nos han contado de que tiene mucha experiencia también y que es un futuro uruguayo, bueno, lo vamos a ver sin duda. Así que bueno, gracias por estar en Mundo Cuestre y me imagino que tenés muchos para agradecer y saludar. Sí, sí. A mi familia también que me da mucho apoyo y también a Jorge que me prepara muy bien. ¿Y los caballos cómo se portan? Y bien, bien, conmigo bastante bien. La verdad que con el Cholito, que es mi caballo, no he hecho pistas muy lindas. Mestre, masterpiece, disaster-filled, dream-bound to be. Going up in flames, you know I love the pain. We're going up in flames, we're going up. We're going. We're going up in flames. We're going up in flames. ¡Gracias! 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 Nos vamos a una pausa. A la vuelta se viene un resumen que le vamos a mostrar de la tercera edición de Enduro Criollos para Ganar. ¡Ya volvemos! Presentó Rosy Cargo Group, líder en embarque de caballos a todo el mundo. ¡Gracias!